Descalzas y con huipiles, Amazonas de Yaxuna derrotan en softball a las Falcons de Phoenix. Las Amazonas de Yaxuna, ataviadas con huipiles y descalzas, lograron una impresionante victoria en el softball al vencer a las Falcons de la Universidad de Valle de Phoenix con un aplastante marcador de 22-3. El equipo de mujeres mayas demostró su destreza en el campo de juego, logrando esta destacada hazaña en el hogar de las Diamond Bucks de Arizona.